¡Suscríbete al canal! Me conecto y me conecto en medio de la arena, ¿qué onda? Ay, es verdad, tenés razón. Pará, pará. Pará que me vuelva a encerrar. No, sacá, sacá, bajá. Pará, pará. Bajá del todo. Si me exploto, me muero, boludo. No, y te vas a cagar muriendo. A ver, ahí, dale, dale ahí. Ahí estás bien, dale. Spawn y abració. A ver. ¿Y? Me estoy conectando. Me estoy conectando. Me estoy conectando. ¿Y? Me conecto conectando. Conectoso. No me conecto. ¿Qué carajo? Dice, conectando al server. En serio, ¿no estaré en el medio de una arena y no podré? No, no va a pasar nada. Lo sumo morirá. No, dice que hay un problema de connection timeout. Tuve un problema. Uh, bueno. Buscá comunicarte de vuelta. Conectate de vuelta. Ahí está. Mientras que el Horacio logra conectarse, mientras que nosotros estamos haciendo trampa acá, porque estamos haciendo trampa, te cuento que estuvimos haciendo un montón de cosas. Como, por ejemplo, nada, pensar cómo podíamos salir del pozo. No hicimos un carajo. Nos fuimos a la mierda. Y nos quedamos ahí. Uy, se me cayó la espada. Che, no hay caso, ¿eh? ¿Qué pasó, Horacio? ¿Te moriste? No puedo entrar, no sé. Espera, aguanta. No entré. Aguanta. ¿Aguanté? Tiene un horror de conexión. Bueno, yo voy a bajar. Voy a bajar, Horacio. Baja, baja, dale. Baja. Ahí está. Bajé y te puse un bloque. Para que no te cague muriendo. Dale. Baja si querés. Pero conectate porque me voy a morir si vas solo, ¿eh? Sí, ojalá entre, ¿no? ¿Cómo que no? Dale, boludo. Y si no saco el mengre, ¿lo pongo nada? Ah, ah, sí, sacalo y ponelo vuelta. Vamos a hacer esa. Sí, sacalo y ponelo vuelta. Yo te voy a ir poniendo slabs para que la caída sea más chica, ¿entendés? Mientras que, Horacio... Acabo de llegar a un lugar lleno de redstone y bichos de colores, boludo. Ay, la puta que me parió. Ah, igual no pasa nada. Ahí me conecté. Ahí me conecté, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Horacio, mira. Uy, me rompí todo. Pará, 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 que estoy yo abajo. Uy. Estos un pelotudo. Ahora no voy a poder salir de acá. Listo, ahí está, ahí salí. Mirá qué pasa. Horacio, te metiste en la cueva de los pelotudos. Previously, on the walking... Me morí, boludo. Y sos un mogólico mental. Todo el laburo para que el chabón no se muera y se muere. Pero me sacrifiqué para... Yo también morí, tío. No, no me voy a morir nada. No, no me voy a morir nada. Soy el experto en no morir. Soy el experto en no morir. Y... Sos sorongo, eh. Kilo parido, boludo. ¿Y ahora? Y ahora vuelvo, ahí vuelve. Y ahora me cagué en todo. Pará, aguantá. Mirá. Mirá, boludo, estoy yendo. Guardame las cosas. No, es que ni siquiera puedo llegar a tu cosa. Olvídate. Quedó ahí. Ah, bueno, vení. ¿Tenía muchas cosas? Y todo tenías. Bye, bueno. Bueno, vení, vení. Vení que quiero ver si te podés sacar los bichos encima por lo menos, pero... Igual no pasa nada. Tratá de... Ah, claro. Esperá, voy a agarrar arena. Arena. Sí. Esperá, a ver. No, encima ni siquiera tengo lugar para agarrar tu... Bueno, ilumina un poco. Se llaman federación. No sé cómo se llaman, faraones. Ah, son faraones. Federación patronal. ¿Qué son, boludo? Que dan seguro. Dale, me están pegando todos a mí. Si te apurás, podés agarrar tu cosa tranquilo. Puede ser. Me tiene algún respawn. Re forro. Re mal. Dale, antes de que se me acabe la espada. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estás, boludo? Dale. Estoy tratando de entrar de nuevo a donde estábamos antes. Dale, acá. Pero es re lejos, man. ¿No entendés que es lejos? ¿Van tú acá? Me están mirando con cara de pelotudo. No, que te miren con cara de pelotudo. Ay, este Horacio. Parezco a Glenn, ¿viste? Cuando se muere en el capítulo de Walking Dead. Ah, no. Vos sos terrible. Igual no pasa nada porque este capítulo lo van a estar viendo dentro de tres semanas. Te recibiste de pelotudo, Horacio. Te mataste de nuevo. ¿Qué down que sos, boludo? Ahora te empujo, boludo. Llego y te empujo, te lo juro. ¿Qué down, boludo? Pensé que me habías puesto el lado. ¿Cómo? Si vos no entendés que yo me tuve que ir a la mierda, ¿no? Sí, sí, sí. No flasheé con quien viene. Viste, re confiado. Me tiré al pozo. Tiré dos harinas, boludo. Harina. ¿Cuál quiere? Sí, la harina del tiempo. Ah, qué re bien. Vamos a ver. Para aguantar, aguantar. No digas que estás re duro. Porque si malinterpreta, van a pensar que sos un troll adicto. Y ahora, mirá quién se quedó sin la antorcha. No te puedo creer, boludo. Pero anda a buscar las mías. Vos hiciste un curso de hijo de puta, ¿no? Nati. Nati. ¿Qué es eso? ¿Tepiteño, boludo? ¿Qué hace? ¿Nati? Está re duro, Tepiteño. Duroteño. Yo te aguanto acá, ¿viste? Pero vos estás re pelotudeando, me parece. No, man. Te juro que estoy yendo corriendo a vos. Pero tarda un año y medio, che. Aguantando así. Esperá. Me estoy gastando en todos los slaps acá. Con un pelotudo. No, lo importante es que saques los zombies. Matalo. No, no puedo. Porque hay un respawn. Maté 100.000, pero vuelven a aparecer. Ahí está, ahí está. Estoy poniendo ahí... Pará, aguantá, aguantá. Estoy poniendo arena. Ya está, negro. Ya está, no pongá arena. Si estoy yo, boludo. Bajá. Va a sacar al lado mío. No, pero ya puse arena. Bueno, bajá. Avisame... Ah, no, si te saco la arena te haces poronga. Te iba a sacar la arena yo de acá abajo. Vos sos terrible. Me morí una tercera vez y aparece vicio sin desconectar. Tipo así de simple. Dale, boludo. Que me quedo sin hambre. Se me rompe la antorcha. Se me rompe el ojete. Todo lo que me pasa... Dale, ¿dónde estás, pelotudo? Bajá. Esperá, ¿sabés lo que me pasa? ¿Sabés? ¡Nate! ¿Qué haces, Nate? Escuchame. Habla igual, es terreno. Dale, boludo. Escuchame, tuve que ir a buscar más arena. Pará. Dale a tu cuerpo, alegría, más arena. ¡Eh, más arena! ¡Ah! Dios mío. Esa canción es muy... Uh, me rompí todo igual. Es una mierda. Dale, boludo. Bajá. Dale, dale, dale. Ahí está. Guarda. Escuchame un poco. Mirá. Miráme. Yo voy a sacar los zombies y me los voy a llevar para acá. Sí. Para dejarte que cuando me vengan a pegar la mía acá arriba, ¿ves? Que les pego yo. ¿No tenés una espada extra para darme? No, boludo. Es la única que tengo y le queda un pelito. Anda a matar a los chabones mientras que yo entretengo acá. Digo, anda a agarrar tus cosas. Anda a agarrar todo. No, si siguen creciendo. No, no, no. Es imposible, negro, ¿eh? Acá, acá. Vos vení. Vení acá. Digo, anda a agarrar la... ¿Vas a ir a agarrar las cosas? Anda a agarrarla vos. Dame la espada. No, Jeropa. Tomatela. Que tengo... ¡Sí, re cagón! Dale. No se puede bajar, campeón. Sí se puede. Tirate, boludo. Me muero. Tengo la mitad de la vida. Sí, la escalera. Te vas a caer medio corazón la caída de esa. Ya, tío. Ay, tío. Se me tiró como barro. Me fueron unos cuantos, man. Bueno, no importa. Por lo menos lo tenés 128. Sí, me muero. Esas pelotudo. ¿Te moriste? No. ¿Tenés bloques para hacerte una pila y pararte arriba que no te alcance? No me ves, ¿no? No, si me rompe la espada. Está bien, no te preocupes. Mirame. Hola. ¿Ves la espada por ahí, no? Sí, vení, no sé. ¿Ah, dónde estás? Acá en la ná. ¿Qué haces ahí, boludo? Y no sé, boludo. Ah, agarraste tus cosas y te fuiste para allá. No quiero hacer de esto. Esperá. Es una locura esto, eh. Para, aguantá, boludo. Si no ponemos a romper los spawns, va a ser... Que no lo encuentro el spawn. Hay que iluminar, vos no me das bola. Para, boludo. Tengo una antorcha sola. Yo tengo 56. No tengo que matar a los bichos. Si no tengo... Estoy en la bola. Espera un poco, para. Aguantá. Tomá, te doy mi espada y yo me encargo de iluminar. Vos mata a los bichos. Tomá. Dame la espada, vení. Vamos a apurar el trámite. Si, boludo. Estamos hace 3 horas acá. Dejáme hinchar a vos. Bueno, pero hubo problema con el audio. Después hubo problema con el peronista. Después hubo problema con los radicales. Hubo problema con todo, boludo. Quedá los artistas. Dale. Que nos flasheguen los flasheros comunistas. Chófer, chofer. Boludo, mirá. Ahí a donde estás, justo abajo tuyo, hay un slap. Sacalo que está el respawn abajo. Apague el pulmo. De ahí se aparecen todos. ¿De dónde? A donde están los bichos parados, boludo. Es un quilombo. Acá, mirá. Acá abajo mío. Justo acá hay un slap. Sí. Y ahí está el respawn. Pasa que hay muchos bichos alrededor mío también. Che, y si nos vamos y volvemos no están, ¿o no? Sí, se spawnearían. Pero pará que acá me están viendo a mí. Quiero ver que vengan para acá. Para mí que la estamos complicando, pero. Esperá, voy a hacer una walking de hada. ¿Tienes antorchas para darme? Sí, pero mirá lo que hice. Dame un par, porque te vas a morir, boludo, y me vas a quedar sin antorchas. Me la tiré de ahí porque es al pedo. Es al pedo esto, eh. Bueno, quedate ahí. Quedate ahí un toque. A ver. Te moriste. Eso es jeropa, boludo. Justo cuando estaba bajando. Menos mal. Está difícil, negro, eh. El culo tuyo está difícil, boludo. Bueno, che, tranquilo. Está re enojado. ¿Por qué tanto el ojo? Estaba re enojada, Nati, eh. Mirá, mirá lo que pasa aquí. Bueno, vamos a jugar ese, claro. Yo no me pienso rendir acá, eh. No me voy a rendir. No voy a ir de esos pauniales, esas pelotudeses, cosas así. Que seguramente lo hiciste, 200.000. 40.000 veces, sí. Sí. Escuchame, esperá. Por lo menos tengo las antorchas del holazo. Sí, pasa que no puedo bajar. Es un quilombo, boludo. Esa es la gran cara. Bajo y bajo con la mitad de la vida. Tengo que sacar 200.000 cosos de arena. Bueno, ahí metí una antorcha en el spawn. No sé si va a servir de algo, pero quiero ver si por lo menos puedo... Y si no tenés espada, ¿no? Andara, va achicando los gastos, viste. ¿Querés que lleve espada? Espada traete una porque la que tengo está por fallecer. Y la mía. Es la que me diste recién, boludo. No, pero sabés que creo que tenés piedra vos, ¿no? Ahí arriba. No. Sí, no. Ah, puede ser que esté arriba del coso. Sí. Esperá, ¿pero los matás con eso o no? No, estamos en un problema acá. Esto no se va animado acá. Hay como 100.000. Bueno, espera, espera. No te preocupes. Ahora voy al rescate, viste. Y a vos quién te rescata, la pregunta. Bueno. Y sí, boludo, es un quilombo. Pará aquí, a ver si me puedo mandar con esta para acá. Perdí los pantalones, la puta madre. ¿Te cagaste los pantalones? ¿Qué dijiste? Perdí los pantalones ahí. Escuchame una cosa. Necesitas... Te chuco, te chuco. ¿Qué dijiste? Te chuco. ¿Qué se escucha? Eschucame. Dije escuchame, modo. ¿Qué sé yo? Tengo un sorete en el oído, ¿te acordás? Esa peluca. ¿Qué tiene? No, es una mierda total. Me arruina. Me arruina la ropa. Me arruga la ropa. Bueno, eh... Mirá, yo me pegué toda una iluminada acá arriba hasta donde puedo, ¿me entiendes? Pero me caga esto acá, porque no me deja llegar a ningún lado. Bueno, listo. Escuchame, que en más o menos... 48 horas, llego. 48 horas terminamos el mapa este, el primero. Ok, ok, pará, tranquilo, campeón. No, no, ya estoy. Ya te estoy llevando las cosas. Tengo arena, todo. Ok, yo voy a poner acá esto, porque quiero irme bien en diagonal. A ver, después de traerme los bichos. Si tuviera un stack de arena, hago un desastre acá. Y no tengo un stack de arena, pero tengo... Te llevo, ¿querés? Y sí, porque lo que puedo hacer es encerrar algunos bichos. Te puedo llevar bastante... No tenés un balde de lava, de casualidad, ¿no? No hay balde, si no yo hubiera bajado con agua, hermano. Si pudiera romper ese spawn, boludo. Vos tenías uno de hierro, pero tenías un solo lingote. Tengo dos. Claro, nos falta uno. Y ahí hacemos estragos también. Y sí. Pero hay que esperar. No sé. ¿Vos spawnías hasta acá? ¿Diciste algo o no? No, estoy yendo. Ya llego. Uh, me agarro hipo, la puta madre, boludo. Hipo del Horacio. No, no, esto va a ser terrible. Si grabamos, se va a notar las veces que tengo hipo, boludo. El Horacipo. Escúchame, Horacipo. Correte de ahí. Voy a bajar. Vení a ver cómo te iluminé todo el lugar sin querer. Y todo esto que yo estoy usando ahora, lo podemos usar ahí para pasar. Correte, bicho, hijo de puta. No me dejas poner la antorcha. Qué bicho poronga, boludo. Qué enojado. Está rompiendo la bola en el claro. Qué enojada que está. Pero por qué no te chupás una verga. Ahí está, listo. ¿Dónde está? ¿Qué es esta pila de arena acá? Uy, boludo, pero... Ah, no. Vos sabés que me recagaste porque pusiste una antorcha. Y yo no puedo bajar por la antorcha. Por eso me saco siempre media vida. Y me saca la... No te la puedo creer. ¿Cómo bajo ahora enfermo mental? ¿Cómo bajo ahora? Hace ocho horas que estoy tirando la... Ahora sí que tengo arena. No, yo no lo puedo creer. No me di cuenta, no me di cuenta. Fue si te ve. Mirá, encima que sos orete te tiro cosas. Tomá. ¿Para qué tiras? Ah, mirá. Gracias, gracias. De nada. De nada. No, no te puedo creer. Mirá qué hijos de puta que son. Che, no, con serio. Ahora como bajo. Sos un tarado. No me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. Haciendo un caminito a lo bicho para que suba, ¿no? Yo soy un pelotudo. No, yo no te la puedo creer. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Esto es una pared media mágica. Che, en serio. ¿Cómo voy a bajar, man? Ahora que tengo una idea genial. ¿Tiene que ver con tu trasero? No. Tiene que ver con... Me voy a hacer una locura, pero... Me voy a hacer una locura yo también. No la hagas al mismo tiempo. Me voy a encerrar con el spawn. Estoy bajando con slots. No, esto es un ascensor instantáneo. ¿Sabés cómo bajé? Pará, boludo, pará. ¿Sabés cómo bajé? Soy suicida, boludo. No, no, no. Pará, quedate quieto. ¿Qué hiciste acá, boludo? Quedate quieto. ¿Qué hice adónde? Rompiste todo. No hice nada. No, boludo. Hice tú en la pasarela por arriba. ¿Estás encerrando a los zombies tipo de Walking Dead? No, lo que estoy haciendo es tratando de que se mueran. Esperá. Estoy haciendo... Estoy encerrando el spawn, en realidad. ¿No tenés algo de comida? Ni en pedo, ¿no? Pará que si te vas a morir dentro de tres segundos, boludo. Y si no me ayudás y me sacás la arena, seguro, boludo. Dejame pasar para allá. Correte. Aguantá. ¿Vos saca por este slot o no? No son slots. Son slaps. Eso, no sé. Bueno. Me parece que hice cagada acá. En realidad te quise decir en este slot, en este espacio, pero sí, me agarró. Sí, fui. Ahí voy bien. Para la bola. Es inteligente tu jugada, pero... Sí, pero un segundo que tengo un quilombo. Tengo un quilombo porque se me llega a subir un zombie acá y me rompe en el orto. Ahí murió uno. Listo, creo que voy bien. ¿Vas? Listo, rompí el respawn. Ya está. Pero nada debe haber uno. Y acá había uno. Por lo menos es uno menos, boludo. O sea, nada más. Y ahora con la 128... ¡No! ¿Qué te pasó? No sé, me pegó algo y me tiró abajo. Ah, porque se la guían los bichos. Ah. Se la guían los bichos y me pegan a través de las paredes. Ah, sí. Espera, espera, espera. No, vení, subí, boludo. Que te vas a ir. No, pero yo le estoy pegando de acá para bajar un poco la cantidad, boludo. Listo. Ahora lo llevamos de acá. Ahí está. Si vamos matando, por lo menos... Si le pegáramos los dos, ¿sabés cómo bajan la cantidad? Vení que me bajé. Vení que me fui. Estoy abajo. No, no, son muchos, son muchos. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué dice? No sé, en algunos continentes encontrarás unas cosas. No sé, no puedo leer y pegar a los hombres. Algunos lo he desbloqueado. Que solo podrás desbloquear colocando un objeto que se encuentre en los cofres. En cofres. Y lo otro no llegué porque estaba... No, eh... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, estoy joyado. Quedate ahí, quedate ahí que me los entretenés, boludo. Bueno. Hacé laburo de payaso. Me voy a morir. No, ¿en serio? No pasa nada, no pasa nada. Es que tengo poca vida, boludo. Yo no tengo comida tampoco. Listo. ¿Listo? ¿Había otro? Eh, no, ahí bajé un montón. Pero no veo a dónde spawnean, ¿entendés? Claro. Pero bueno, lo importante es que muera la gran cantidad. Después ya está iluminada la zona. No van a crecer tanto. Creo. A ver. No, es que si hay spawnean, spawnean igual, eh. Sí, no más o menos. No spawnean como si... Tengo un pan. Y no... No tengo meses de crafteo porque si no... Tendría que hacer una, pero a ver si hago una acá. Me la pasas haciendo mesas, boludo, al final. Soy un pelotudo. Está bien, hay mesas por todo el mapa igual, así. Sí, el tema es que... Ya está, eh. Los mate a todos. No, acá hay un montón. Lo estoy escuchando, boludo. ¿Bajaste? Sí, estoy abajo. ¿Sabés la experiencia que me dio? Sí, boludo. Y todos los que están ahí abajo boludeando. Ah, acá. Está por acá el spawne. A ver. Bueno, listo. Mirá que quilombo. Uy, me pegaste, boludo. Perdón. Dale, no tengo vida. Acá, 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 acá. Vení acá. Oh, Dios mío. Me voy a morir ahora. Para, para. Qué gana de joder. Está acá, está acá. Está acá y lo tengo que pegarle, boludo. Bueno, entretengo yo. Dale. ¿Querés un pan? Sí, por favor. Toma, toma, toma. Vení, ¿dónde estás? Igual un pan no me sirve. Bueno, dos, toma, boludo. No tengo comida, nada. Cero. Bueno, toma dos. No tengo más. Lo único que tengo. Lo acabo de hacer. No, parece que es medio al dope. No, no, no. Qué cagada esto. Qué porquería. Bueno, vení. Bueno, listo. Esta zona ya está. Ah, acá está el spawne. Ah, ahí. Mirá, me spawneó al lado y me mató, boludo. Escuchame, está ahí el spawne. Hay un slab que, como le gusta decir lo hago. Listo. ¿Listo? ¿Ya está? Sí. Bueno, llevo comida esta vez. Sí, por favor. Y a ver si puedo hacer unas escaleras con la madera. No, no, mandate. Trae un tacho con agua y venite, boludo. Ya fue. Pero no hay tacho. ¿Dónde? Acá ya llegué a donde está el dragón, boludo. ¿Qué dragón? El huevo, esa mierda que tengo que agarrar. Ah, ya llegaste. Bueno, agarrélo y traélo. Ya está. No, no. Llegué a la entrada. Ahora tenemos todo el pasillo hasta la concha del pato. Tenemos pasión ahora ahí, boludo. Bueno, espera. Voy a hacer 200.000 palos y voy a hacer mi escalera porque si me muero de nuevo la repucha. Pucha. ¿Qué haces, Nati? Es un tepiteño del amor. Es un tepiteño del amor. Escucho zombi como loco y encima estoy lleno de pelotudeces y no te puedo agarrar tus cosas. O sea, no... No te preocupes, ahora voy. ¿Cuántos pisos? ¿Qué? Decime tu Y. No te dices. No te digo yo. No necesariamente estar en este mapa también, hay que buscar por otro lado. O sea que puede estar en otro lado, ok. Estoy bien Horacio, estuviste investigando, así me gusta. Lo leí cuando estábamos jugando Rosembol. A ver. Bueno, ya estoy. Un 4 a 0 boludo, que desastre. ¿De qué hablas? De las muertes. Bueno mal que el manco soy yo después, la puta madre. No, pero tuve mala suerte. Mala suerte, claro. Sí, bueno, está bien, no tuve mala suerte, soy un manco. Tuve manca suerte. Morite, forro. A ver, tengo dos arcos, tengo cuatro ongas, tengo dos cosas boludo. Ah, fuck. Mirá, voy a tirar esta espada a la mierda. Al pedo, la escalera la tengo a las 30 en la mano, me caí igual. No te puedo creer, en serio. No, no, fui amortiguando el golpe con algunas escaleras que quedaron puestas. Bueno mira, yo voy a ir. Bueno, nos va a servir para subir. Tengo un problema, estoy... Hay que hacer un cofre boludo, porque tengo... Sí, las escaleras necesitamos para subir. Sí, así que las traje bien. Escuchame, igual cuando vine no había traído nada. Tenías vos todas mis cosas, ¿o no? No, está todo acá en el piso. Vení acá porque no me alcanza el lugar para agarrarlo. Ah, o sea que perdí todo. No, hay un montón de cosas acá en el piso. Si te apurás llegás, pero si venís boludeando... No, es que no están. ¿Dónde? Acá, donde te moriste, boludo. No hay nada, negro. Las cosas suelen aparecer... Y porque yo agarré algunas, pero... Hay un pico, una espada, una pelotudez que te quedó por ahí. Pero... Acá tenés un pico, toma. Sí, dame. Casi con un cartel en la mano, boludo. No sé, flasheé. Toma un arco. Toma algunos bloques de estos, boludo. Dame una espada, por favor. Dame una espada, por favor. No tengo, tengo una sola. No, esta no tiene... Cero tiene, eh. Está muerta ya. Eh... ¿No hay madera? Esperá. Sí, tengo una espada de madera. Toma, 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 toma. Vení. Sacrifico el hierro, eh. Ya fue. No, no, no me hagas una espada de hierro, no, no. Y sí, boludo, ya está. No, hay que guardar para el balde, olvidate. Ahí tenés, agarré eso ahí. Listo, vamos. ¿Qué es? Una espada común. Yo me hago una de hierro para mí a la mierda. Toma. No, boludo, pero... Ya fue. Buah. No puedo, no tengo mis craster. Ah, tengo una por acá que deje ahora ahí. Toma, toma. Eh. ¿Qué? Guardalo para el puto balde, man. En serio. ¿Con qué vas a pegarle a los bichos, boludo? Tengo, tengo mi gran espada de madera, vamos. Te vas a morir 40 veces. Tranquilo, no pasa nada, campeón. Uh, no tengo comida yo ahora. Estamos hasta la pija, eh. Toma, traje nueve panes. Bueno, estaba por comer la comida del chancho por ahí. Te los di todo, pero... Dame dos a mí. ¿Dónde están? Ahí, acá, bajá. Ahí, ven. Toma. Bueno, listo, escúchame. Eh, hay muchos hombres acá. Bueno, listo. Si, venga que me recuperes. No abras, boludo, ya abriste. No, no abro, no abro. Estoy matando de atrás de la... Estos faragones del orto. Ya está. Ah, ahí está el spawn. Rompelo, ¿llegás ahí, ahí? No. Ahí está. Sí, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Ahí está. Listo, coño. Este hay que sacarlo. Uy, boludo. Puta madre, boludo. Banqueando con Natalia. Uf, uf. Pegándole a Natalia se llama eso, ¿no? No, boludo, se te cayeron dos cosos de arena arriba. Ah, mirá. Guarda que cae la arena. ¿Cómo hiciste eso? Con la cosa. Ahí está, me parece. Debe ser eso. Es ahí, es ahí ese fondo. Bueno, pará. Dejame ver. Vos le hiciste un poco más inteligente, pero yo le agregaría... No pegues, eh. No, no te voy a pegar. No, mentira. No, es que tengo todo. Si me matás acá, cagamos. Un par de slabs con esto, si no. Eh, con eso sí. Sí, mandale. Pero vas a tener que hacer una cosa, boludo. Lo que pasa es que para hacer slabs necesito una vez hacer una crafting. Ajá. Sí. Escúchame. Qué quilombo esto, boludo. ¡No! ¡No! Me caí a la nada. A la nada me caí, eh. Chau, hasta luego. Mirá como perdí todo. Chau, chicos. Nos vemos la próxima. Todo perdí, eh. Todo. Absolutamente todo. ¿Qué perdiste? ¿Qué tenías? Todo lo que tenía desde que empecé. Bueno, yo me morí dos veces ya, también. Sigue tranqui. Cosas importantes no tenías porque... Tenía la armadura, las espadas. Bueno, sí, hay un... no sé. Ahí la cagaste, pero no importa. Porque yo te fui dando todo a vos. Claro. Pero vos dejaste las cosas en... En el... Ah, mirá. Mirá como voy a... Mirá. ¿Tenés espada o no, no? No, no. Así todo de nuevo. Escuchame una cosa. ¿Pico tenés? ¿Pico tenés? Sí, pico tengo. Escuchame. Yo estoy armando el puentecito. ¿Pero cómo te caíste? No entendí. Empecé a picar, a picar mirando para adelante, como un mogólico. Y no me di cuenta de que se terminó el piso, boludo. ¡Ay, qué mala leche! Vamos para. Rompo el spawn y hago el puente. Vos cuando venís ya descubrís... Dale, voy a andar rompiendo la pelota, dale. Yo voy... Este... A llegar. No tenga problema. No me acuerdo ni cómo ir ahí. ¿Dónde era esto? Vaya. Qué bronca, boludo. La puta madre. Venía re bien, eh. Sí, venía bien. Todo un capítulo sin morir estuve. Te pensás. Y bueno, ahora te va a empezar a tocar a vos. Y ahora arrancamos. Ya estaba a la mierda. Bueno. Ya llegué. Acá está... ¿No querés que la lleve? No, no. ¿Tenés el huevo ahí? No, aguantame, aguantame que quiero haberlo yo. Está bien, está bien. Que quiero haberlo coni. Esperá yo. Aguantá. ¿A dónde está el hijo de puto? Ah, esperá, esperá. Te voy a hacer algo. Esperá. ¿Un petardien? No, ni un petardien. Ah, si te encanta, putito. ¡Qué asco, boludo! ¡Qué enfermo! ¡Aaah! No bajés, no bajés. No tengo escalera. Te llevo las muelas. Qué buen palo, boludo. Ya, bajate vos. Hace gratius. ¿Todo bien? Mirá cómo me encerré solo con un jeropa. Bueno, anda a buscar el huevo y yo, mientras tanto... Tomá, tomá. Vení. Hay un cofre más que yo no vi. Hay un cofre más que no lo abrí. Aguantá, aguantá, aguantá. Tomá. Tomá un cachito. Tomá esto, eh. Listo. Me voy. ¿Los slabs? ¿Para qué? Y para que tenga bloques, boludo. Juntá nada. Caca. No sé cómo vamos a subir ahora. Juntá bloques de arena. Hacé una pila de arena para subir. ¿Tenés bloques de arena? No, tengo la escalera. En serio, boludo. Ah, bueno. No tengo antorchas, boludo. Acá me mandaste solo a oscura. No pasa nada, no hay ningún spawn. Eh, hasta que abra... Ya lo rompí. ¿El vidrio lo rompiste? El spawn. Sí, el vidrio lo rompí. ¿Está mal? Esperá que quiero ver si puedo agarrar esto para hacer... Está mal. A ver si está mal. A ver. Conseguir madera. ¿Qué carajo? Agarré el logro de la madera porque encontré... Madera de... Allá hay un cofre, boludo. Encontré madera de... ¿Cómo se llama esto? ¿De selva? Sí. Con cosos de chocolate. Las podemos plantar para hacer galletitos de chocolate. Ah, sí. Ya agarré uno ya, me parece. O no. No, no agarré. Escuchame. Ya... Cuando quieras volver. Uy, pero hay todas las areniscas mágicas locas esas que había encontrado. Tenía como un stack. No. No, no. Están guardadas en mi megacofre de seba. ¿En serio? Claro, man. ¡El megacofre del Horacio! El de flor del oasis y cosas están ahí. Si no hubiéramos perdido una flor del oasis. Una flor del oasis. Una flor del oasis. Esa que te regalé yo. La flor del oasis. Bueno. Escuchame, Hellfinger. Vení para acá. Ahí voy. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo. ¿A dónde? Acá. Bien, puto. Bueno, a ver. ¿Y cómo subimos ahí? Ah, ¿ya está hecho? Sí. No podía haber hecho una escalera más derecha, ¿no, boludo? Tan difícil era. Quedamos del otro lado. Sos un tarado mental. Armaste vos esta bolude, boludo. No, si yo no hice nada. Bueno, esperá. Dale, dale. Subí. No, pará. Forro. Dale. Qué forro que sos. Cuando la conocí a Mabel. A Raquel. Yo te armo toda la escalera. Todo re bonito. Y vos venís. Me recontra cagás de arriba de un puente. Hola. No, 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 no. Te empujo, eh. Te empujo. No, 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 no. La cagaste de vuelta, boludo. Dale. No, no podés ser tan sorongo. Dale, caete. Caete un poco, así puedo poner el coso. Bonite. La flor la voy a llevar yo, la que está acá adentro. Porque ya veo que te vas a morir. Vamos, dale. ¿A dónde es? No sé qué hace la arenisca de mierda. No sé, pero llévala por la duda porque no sabemos. Bueno. Dale que llegamos y terminamos el mapa. Digo, el coso. Hace un pozo acá, boludo. Rompe el piso. No, me voy a llevar el famoso ofre de Horacio. Vení, Horacio. Vení conmigo. Vámonos, vámonos. Vámonos el corazón. Hay muchos zombies por todos lados, boludo. Es que es difícil el mapa. Vos decís que no, pero es difícil. Y este hasta ahora venimos bastante, por lo menos, pudimos hacer el anterior y sabemos dónde estaba, boludo. Si, viene tranqui. Si no iba a estar 8 años. O sea, vino tranqui y... Che, ¿qué más hay por cada continente? Nada más que el huevo? No, acá encontramos también la tumba de mierda esa. ¿Qué tumba? Esa, para poner la llave. Ah, sí, sí, bueno. Me falta la llave ahora, pero bueno, después vemos. La llave no sé. Bueno, ya están un poco remapos. Ah, y si está la llave ahí. ¿A dónde? En esa isla. No, qué sé yo. No sé, la exploramos. Acá está el aldeano. Pará, vamos a poner el aldeano. Dale. A ver qué nos craftea. A ver si conseguimos ropa o comida, porque estoy en bola, boludo. Perdí todo. Está bien. ¿Dónde lo pongo? Ponelo... Yo me voy a talar los árboles estos que están creciendo un montón. No, vení, vení, vení. Ponelo acá arriba. Adentro de la casa lo pongo, ya fue. Sí, no, ponelo afuera, afuera, acá. 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 Pon, pon, pon. Acá. Acá que hay espacio. ¿Dónde? Todo por acá. Cualquier lado de acá. Ahí? Tomá. A ver. ¿Dónde pone, boludo? Soltalo, a ver. Ah, Spawn, mirá. Había que tirarlo. ¿Qué nos da? No le... No le pegues, boludo. No, pero lo toco y no me da nada. Ahí está. ¡Ah, mirá! Qué hijo de puta. ¿Dónde está toda la carne podría que tenía encima? La... Tengo... Tengo yo 28 acá. No, yo tenía 100.000, boludo. Car... A ver qué más me das. Carne podrida. Carbón. Lapis lazuli. ¿Para qué quiero lapis lazuli? Ni puta... Agarrá la carne si podés. Si hay carne, agarrá la carne. No sé qué hay. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Una barrera encantada con protección de fuego. No sé qué. Te crié el creeper y sus inventos, pelotudo. A ver, déjame ver a mí. Sí. Bueno, la cambio por la carne, por la comida. Sí, pero déjame ver a mí qué es. Quiero ver. Dale. ¿La cambio por la comida? Sí, cámbialo por la comida. Por ahora sí. ¡No! Me dio dos nada más. ¿Pero cuántos cambiaste? Uno. O sea, seis y te da dos. No te da infinito, boludo. No, ¿cómo te va a dar infinito? Y claro, yo pensé que íbamos a darle cosas y me iba dando... No. Le doy 16 y me da 17 carbón. ¿Carbón necesitamos? Eh, para las antorchas. Sí, sí. Bueno, le cambio por carbón, ya. Toma. A ver, déjame ver a mí qué ando. Toma. Bueno, pará. Voy a poner el cosa en el continente. Dice, intercambio otra cosa para desbloquear, dice. ¿Ves? Me imaginé, boludo. Dice, intercambio otra cosa para desbloquear. Sí, pero todo te morfa, boludece. Mirá. Apretá arriba de la flecha. Te he prohibido. Intercambio otra cosa para desbloquear. No, es que ya no me deja, boludo. Ya está. Tenés que intercambiar en otro lado y después... Ya lo hice, boludo. Me dio los 17 de carbón. Sí, pero por ahí, no sé, intercambiando otras cosas te lo vuelvo a habilitar. Che, me como... ¿Tenés vos para comer o no? ¿Cuál es la barra esa que decías? Tengo un bistec solo, me lo voy a comer yo. Chau. 10 barra de Blaze. Barra de Blaze. Olvidate, Tomás, comete eso. Gracias. No, está lleno, boludo, dámelo a mí. ¿De qué? De juguito, boludo. Sos como... Me como un pan, me como un pan. No quiero un bife igual. Bueno. ¿Quieres un bife? No. Ah, no agarramos el cofre de allá arriba. Ahí tenés el bife. ¿Adónde? Dale, idiota. Ahí arriba. ¿Adónde? Ahí arriba, mirá, me estoy señalándotelo. Ah, verdad. Bueno, dale. ¿Lo agarro yo? Y sí, yo voy a poner el huevo en el monumento. Mirá, vamos a terminar el capítulo acá. No, esperá. Vamos... Vamos a hacer así. Vamos a poner y vamos a empezar un poquito el otro mapa, el que sigue, no sé cuál es. Eh, trofeo, dune. No, voy a poner esto acá y vamos a ir a hacer lo de la flor del ojete. Ah, bueno. A ver. Bueno, a ver, esperá. Un score más y trigo. Trofeo, dune. Voy, eh. Tomá. Ah, no estoy ni ahí. Has colocado el trofeo en el altar. Bueno, una buena. Me tiró un millón de bloques de pelotudeces, me parece, eh. A ver, ¿qué te tiró? No, este Killer Clip es piedra musgosa. Porque el huevo no lo pusimos cuando grabamos la primera vez. No, no lo llevamos a poner. ¿Qué te digo? Eh, piedra musgosa, boludez. Piedra musgosa. Ah, puede ser para hacer el puente. Sí, quiero ver si la puedo usar para hacer slabs. A ver. Si está musgosa, no sé. Eh, sí, me tiene que hacer slabs musgosa. No, no. Qué puto que es, boludez. No te deja. No, no sirve para nada. Bueno, para un cachito quiero hacer una cosa. Acá tengo esta madera de selva del ojete. Escuchame, ¿no tenés un hacha de piedras? No, no. Eh, ahí está creciendo el coso. No tengo nada, boludo. No. Bueno, escúchame, vení. Vamos a hacer otro, boludo. Vamos a buscar al pelotudo. Dale. Dale, dale. Que no me acuerdo dónde era. ¿Dónde era esta mierda? Abajo, ¿no? Abajo. Pem, pam, 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 pam. What's up? No hay nada. Vamos despacito. Vamos despacio. Vamos despacio. Despacio, Natalia, despacio. Despacio, Natalia, despacio. Despacio, Natalia. ¿Viste la pila de cofres que hay ahí, boludo? Es una locura. ¿Dónde? Ahí, mirá. Dale, bajá, tarado. Esperá, esperá. Ahí bajo. Ahí, boludo, al lado del TNT. ¿La ves o no? Esperá, 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 esperá. ¿La ves sí o no? No la ves. Estoy al lado de Freda. Acá abajo, tarado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pila de TNT? No, no me vas a empujar. No, boludo. Andá ya. Tenías que venir por el otro lado. Andá, andá. La pila de cofre. ¿Qué hiciste? Una pila de cofre. ¿Para qué? Yo no hice nada. Bueno, tiro la flor, eh. Chao. ¿La dropeo ahí adentro? Y sí, calculo, dásela. No sé cómo es. No me deja. Va. Mejoras. Forza resistencia, regeneración, velocidad y salto. ¿Cómo le das click a eso? No sé. Eh, eh, creo que así. No, ahí. Ah, me pide que quiero mejorar. Tengo dos niveles. ¿Y cómo hiciste? Eh, espera, espera, porque tengo miedo de que la usemos. ¿A vos te apareció para hacerlo? No, no me apareció nada, amigo. Apretá la T. Sí. Y ahí con el icono le podés hacer click a cada uno. Mejorar fuerza, mejorar resistencia. Tengo tres niveles. ¿Cuántos niveles tenés para agregar? Dos. En fuerza y resistencia, dos. En regeneración, tres. En velocidad, dos. Y en mejor salto. ¿Puedo agregar a todo? A ver. No. Le agregué a fuerza yo. No, mejora a los dos. A mí también mejoró fuerza. Ok, para. Somos como un solo personaje nosotros dos. Sí. Me mejoró fuerza nada más. Uy, pensé que podía agregar varios, boludo. Oh. Bueno. No, me re cagó. Bueno, listo, listo. Bueno, puto. Eh, está bien. Igual la fuerza. Para pegar más fuerte. Si no, qué mierda, boludo. Está bien. Y yo le hubiera dado por ahí a velocidad. Y digo a... Eh... No sé. No sé. Ah, nada, boludo. Nada, eran boludos. Mirá dónde estaba el agujero, boludo. Sí. Marcalo con algo. Hicimos antes. Bueno, escúchame. Este... Mirá. Todavía queda un poquito de tiempo. No sé cuánto querés grabar. No, no, no. Estamos bien. Yo creo que terminaríamos... Dejaría acá y ya ordenamos un poco todo lo que tenemos. Y para la próxima atacamos la segunda. Que la segunda, ¿cuál sería? A ver, pará. ¿Tenés el libro acá? No, está guardado en el... Number... No, continente. Este. A ver. Espera, ya te doy igual. Espera, ya te doy igual. No, 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 no. Bizzle, la jungla. ¿Cuál es la jungla? Y debe ser esa de allá, la... ¿Esta de acá? Sí, la que vemos ahí. Sí, porque no hay mucha más. Esta... Esa tiene un castillo, boludo. ¿Cuál es la jungla? ¿Esta de acá? Esa, para mí es esa. Eso no parece una jungla, boludo. Bueno, es simple. Eh... Vamos y cuando llegamos nos va a decir. Y seguramente. Te tira el nombre, boludo. Y si no es, vamos a otro. ¿Te vas a ir acercando? Eh... Ah, tengo que hacer el camino hasta allá. Necesito 100.000 slabs de algo. Pero bueno, no importa. Dale. Acá tengo de pie, de... ¿Cómo se llama? De... De arena. Bueno, Aneros. Hasta acá llegó mi amor. Les mando un beso grande, los quiero un montón. Gracias Horacio. Y nos vemos la semana que viene con más Viernes de Minecraft. ¿Está bien? Nos vemos la semana que viene. Chau, no te vas a caer. No seas pelotudo, eh. Te bailo, mira. Suscríbete a Juego con Natalia. No seas solete. Chau, negro. ¡Hasta luego!